Es el momento de volver a establecer contacto con nuestro móvil en vivo y en directo en esta oportunidad desde la localidad de Barranqueras porque se inaugura un natatorio también con múltiples servicios en el ámbito de la colonia de vacaciones. Adelante Belén. Gracias José, 14 horas un minuto y nos trasladamos a la ciudad portuaria porque se inaugura la pileta, como bien dijiste, con colonias de vacaciones y muchas actividades. Para eso estamos con Rodi Guayala, secretario coordinador de gabinete, quien nos va a comentar un poquito sobre esta inauguración que es el día de hoy, ¿no es cierto? Por la noche. Así es, muy contento para cerrar el año. Creo que esta es la frutilla del postre, decimos, porque una obra muy anhelada, muy esperada por todos los vecinos, no solamente los vecinos de esta zona sino de toda la localidad. Esto nos va a permitir fortalecer todas las actividades que venimos desarrollando en el verano y hasta este momento contábamos solamente con la pileta del Club de Honoriones, donde el año pasado nos hemos desarrollado todo lo que tiene que ver con la colonia. Y bueno, ahora este espacio, ustedes lo pueden ver, que estamos ultimando los detalles para la visita de nuestro gobernador de esta tarde. Y bueno, se va a sumar a esto y vamos a tener muchas actividades que van a comenzar a partir del 2 de enero. Ya las inscripciones van a estar abiertas a partir de mañana, jueves 29, en las oficinas del municipio, en Diagonal Eva Perón, al 535. Y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la colonia integrada, que es para personas con discapacidad, en nuestra Secretaría de Personas con Discapacidad, que está por 9 de julio, al 5.730. Así que muy contento y también vamos a contar con actividades para adultos mayores, también una escuela de natación para adultos, para niños. La pileta va a ser libre por las tardes para que cualquier vecino o vecina pueda acercarse, no solamente a refrescarse, sino también a encontrarse y a pasar bien gratos momentos. Así que la verdad que nos pone muy contentos, más allá de todas las inauguraciones que hemos tenido durante este año. Ustedes pueden ver acá la zona se está transformando mucho con el complejo de vivienda, con la pavimentación de esta zona. Sino que son obras que nos ponen muy contentos porque creo que aportan a esto que tiene que ver con, no solamente la salud, sino el encontrarse con la familia, con los amigos y contribuir a la felicidad de nuestros vecinos. La verdad que bien lo dijo Rodrigo, el complejo está muy bien, muy lindo. Están ultimando los detalles. La pileta de lujo, chicos. La verdad que tiene una profundidad increíble para venir a nadar. Quienes saben y quienes no, como dijo también, van a haber clases de natación, de colonia. ¿Ya cuándo empiezan todas estas actividades? Y bueno, y repetir de nuevo si querés, ¿dónde la gente puede acercarse para toda la información y anotarse ya? Bueno, las actividades van a comenzar el 2 de enero. Pueden, para inscribirse, para completar los formularios, pueden acercarse a la oficina de la municipalidad, por Diagonal Eva Perón, al 535, y para lo que es la colonia integrada, que es para personas con discapacidad, en nuestra secretaría, que es el 9 de julio, al 5730. Y bueno, vamos a estar con colonia por la mañana, para adultos mayores, para niños y también para personas con discapacidad. Luego, por la tarde, la pileta es abierta para cualquier vecino que se quiera acercar a compartir y a refrescarse y a disfrutar. Y lo que es la escuela de natación y el Aqua Baby, que también tenemos una actividad para los pequeñitos, para los bebés, van a ser por las noches, lunes, miércoles y viernes, y también martes y jueves para los que es adultos, para ser adultos que por ahí no saben nadar y pueden también acercarse. ¿Tienen que llevar algo en el momento de la inscripción o se acercan nada más, el DNI, algún otro requisito? Datos personales y también vamos a trabajar obviamente en los controles de salud, con nuestra coordinación de salud, que para lo que es la pileta libre van a estar acá en el predio. Así que atentos todos los vecinos de Barranqueras, no duden, ya acérquense, hagan su inscripción, porque el 2 de enero ya comienzan todas las actividades y la verdad que está muy lindo, como bueno, ustedes ya están viendo todo el predio, la pileta, la verdad que la obra está muy bien ubicada y bueno, va a ser sin duda un verano para disfrutar a puro agua, sobre todo con esas temperaturas, de tanto calor que se van a venir seguramente. Claro, Belén, dicen que no existe la envidia sana, pero nosotros creemos que sí y realmente en este momento te estamos envidiando por el agua cristalina que está allí a tu alrededor. Pregúntale por favor a Rodrigo si únicamente pueden acceder los vecinos de Barranqueras o también por ejemplo de las localidades, en este caso de Resistencia, de Fontana, y si hay algunas actividades que se encuentran aranceladas. Sí, solamente los vecinos de Barranqueras o de las ciudades vecinas pueden acercarse a la pileta y bueno, y si hay actividades aranceladas también. No, bueno, déjame hacer la invitación también para que hoy nos puedan acompañar los vecinos a lo que es la inauguración, esto estamos acá en calle Márbol entre Yatay y Timbó para que puedan acercarse también a recibir la visita de nuestro gobernador que claramente tiene una mirada y un cariño muy especial por nuestra localidad. Las actividades que tienen cupo limitado es el Aquababy puntualmente para el resto de las actividades estamos haciendo una inscripción abierta y bueno, se irán acomodando los horarios en caso de que pasemos el cupo, digamos. Y también déjame comentar que durante las actividades vamos a estar acá con la presencia de música con DJs locales y así que va a estar muy bueno y bueno, esperamos que podamos pasar entre todos un lindo verano. Y las que tienen, bueno, profesores a cargo, esas simas puntuales son aranceladas. Sí, los aranceles son mínimos, es para el costo, obviamente, de costear lo que tiene que ver con los profes. Obviamente contamos con profesores que tienen, que están avalados, digamos, por el Instituto Deporte de la provincia, que son bañeros profesionales y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento acá, los productos. Bueno, es una pileta, como podrás ver, de una gran dimensión, que tiene una profundidad importante porque es una pileta simioolímpica, o sea que es ideal para aprender a nadar y los que ya saben para poder entrenar. Muy bien lo dijo, creo que ya no hay envidia, tienen que venir, acercarse y disfrutar también de la pileta, ¿no? Exactamente. Mandame la ubicación, viste, que se dice Belén por WhatsApp, entonces no nos perdemos y a disfrutar de este gran complejo allí en la localidad portuaria. Exactamente, a partir del 2 de enero van a poder acercarse, disfrutar de todas las actividades o, como bien dijo, venir a la tarde y pasar un momento en familia, disfrutando también de la pileta y de todas las instalaciones. Excelente. Allí pasaba entonces nuestra compañera Belén Ortiz desde esta nueva opción aquí en la localidad de Barranqueras para realmente atravesar este verano que se prevé intenso. Ahora continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía.